Muy buenas a todos y a todas, en este vídeo os voy a enseñar lo que tenéis que hacer para poder jugar a los juegos de Epic Games sin estar conectados a internet Y que no os pase como a mí, que ayer se me fue el internet y me dijo que tu tía, que no podía jugar Para ello, un día que tengáis internet, lo que tenéis que hacer es iros y cliquear en el circulito de vuestro perfil Le dais ajustes y aquí como veis tenemos la pestaña de habilitar la navegación en modo sin conexión Muy sencillo, la cliqueamos, la dejamos ya marcada y ahora vamos a cerrar la aplicación Vamos a quitar el internet y vamos a comprobar que sin internet vamos a poder jugar a nuestros juegos Iniciamos de nuevo la aplicación, nos sale aquí error de conexión Aquí deberíamos de poner nuestro correo electrónico, lo voy a pausar para que no lo veáis Ya lo he puesto y ahora como veis sin conexión tenemos nuestra biblioteca Yo en este caso solo tengo el mafia y ya podríamos jugarlo sin ningún tipo de problemas Como veis se está cargando Vale, se me ha puesto a actualizar, vamos a jugar y listo Y no hay problemas y podemos disfrutar de nuestro juego Así que nada, vamos a dejar que cargue para que lo veáis Como veis estamos arrancando el juego, así que nada, esto es todo muy sencillo, muy simple y muy rápido Espero que os sirva y nos vemos en próximos vídeos